Este que ya en esta tanda le tiene que atacar y dejarse la apuesta y que sea lo que sea. La segunda desinfló un poquito. Que el toro diga una cosa u otra. ¿Ese era el pitón bueno con el cabote? Sí. Hoy sigue el toro. Ha hecho una bestia muy buena ahora. Ahora tiene que descararse. Esta es la tercera serie. Ha habido una primera con la mano derecha. La segunda bajó. Esta tiene que ser ya la buena. Cuidado, que se queda en la cara. Cuidado. Le ha hecho la zancadilla. ¡Ahí va! ¡Ay, qué feo! No, no, no. Le ha podido hacer daño, de verdad. Qué feo, le ha cogido de la cara. No me digas. Le ha cogido de la cara. Qué barbaridad. Le puso la zancadilla al toro. Lo tiró. Está herido, está herido. Le ha podido hacer daño. Está herido y deben de llevarlo rápidamente porque tiene sangre, la boca y posiblemente en el cuello. ¿Te ha podido...? Sí, posiblemente en el cuello. Le puso la zancadilla. Cayó en la cara al toro. Está llevando rápidamente a la ferbería. Con nada fea. Qué mala suerte. Qué mal empezaron las cosas. Ahí, ahí, ahí. Ahí se va a ver. ¡Ah, Dios mío! Sí. ¡Ay, ay, ay! De saca el pitón por la boca. ¡Ay, qué barbaridad! Saca por la boca. Dios mío. Saca por la boca. Del cuello por la boca. Saca por la boca al pitón. Sí, dentro de todo. Pero fíjate que la pata de atrás, cómo lo tira. Con la zancadilla, sí. Cómo lo tira. Y él con la muleta cuando le quiera hacer el quite. Y cuando se le quiera hacer el quite ya no tiene remedio. La jornada feísima. Pero bueno, saldrá para adelante. Es todo al toro. Es todo un tonto.